esto es nuevo Don Brandarán, recójan toalmundo al suelo del TEN TRIPA Skillshare Digernадios including Music.com toalmundo al suelo llegan los DnTigren ah 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 llegan los DnTigren llegan los diggren llegan los digigm Tí, tí, tíguere, llévate de mí Ahora sí, teniente Todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo Que aquí lo tenemos Ahora sí Todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo Que aquí lo tenemos Llegan los tí, tí, tíguere Vendrán y chímate nuevo otra vez En si calla tome de descarriere Todo me quito, me planto otra vez Todo el mundo al suelo, que aquí lo tenemos Si tú lo picas, nosotros lo vendemos Si no te frisas, yo tengo el veneno Los tígueres son los mineros Llegan los tí, tí, tíguere Llegan los titi tiguerés No tienen na, 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 no se busca na, na, na No se busca na, 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 no se busca na, na, na No tienen na, no se busca na Eso es mediante yo tan atrás, la muertecito de na, de na Ay, 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 to'l mundo al suelo, to'l mundo al suelo, to'l mundo al suelo, que aquí lo tenemos Si no es, no es ninguno, es que no es así Ya que aquí lo tenemos, to'l mundo al suelo, to'l mundo al suelo, to'l mundo al suelo, to'l mundo al suelo Ya que aquí lo tenemos, tenemos, llévate de mí No tienen na, 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 no se busca na, na, na No se busca na, 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 no se busca na, na, na No tienen na, 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 no se busca na, na, na No se busca na, 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 no se busca na, na, na Todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo, ya que aquí lo tenemos. Todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo, ya que aquí lo tenemos. Recogeremos ustedes, Teniente, que todo el mundo está acotado y salimos ligados. Eri Papeleta, el Chime en la casa, presta fácil. Esto se hizo en el estudio de DJ Patio. Esto es nuevo Rorón Bararrán, FIFLA, JC7, de Comandarte a Jefe, DJ Patio. Esto es nuevo Rorón Bararrán, recojan, que si no este no es ninguno, Chime. Beltrán, Top Model. Espérate, espérate, espérate. El Altita. Ya, eso no lleva a maná.